Con el alma hecha girones, con un nudo en la garganta, con un mar de sinrazones, ante ti. Con la tarea inacabada, incompleto mis perdones y el dolor echo palabra que habla de sinsabores. Cuando tiemblan los cimientos de la vida y se oscurece todo el horizonte, ¿llegó el final de la partida? No hay tormenta con más grandes nubarrones. Busco puertos donde atracar con todas mis heridas. Se desobra donde está la playa apetecible. No se puede comprar el tiempo en mostradores ni exigir a costa de todo lo exigible. Y acabo, acabo donde acaba siempre el sevillano. Cruzo calle, doblo esquina, un paso detrás de otro paso y en cada uno la herida se abre paso en un ocaso que ante tu rostro termina. Ahí, sentado en los bancos donde anidan las promesas, pues no hay madera que sepa más de peticiones, ni de rezos, ni plegarias, ni oraciones, de rodillas que se claman indefensas, implorando tu clemencia y bendiciones. Sobre el mármol frío la conciencia que se empeña en recordarte los errores. ¿Quién soy yo para llegar a tu presencia? ¿Quién para pedirte a ti favores? Yo que siempre navegué la indiferencia en aguas de poco calado, pecado sobre pecado, sin querer ver la evidencia. El dolor que sufren mis hermanos, mi injusticia, mi avaricia y tu pobreza van cogidas de la mano. ¿Cómo te pido perdón si no perdono primero, si no soy capaz de mirar atrás y ver el daño que he hecho, si no le tiendo la mano al que un día llamé hermano imponiendo mi razón y mi derecho? ¿Derecho a qué? ¿Por ese camino? Solo a morir solo en el lecho del pecado y del olvido. ¿Cómo te ruego salud si yo no ayudo al enfermo? Solo miro mi flaqueza, mi farta de fortaleza, primero yo y yo primero, sabiendo que la riqueza comienza por la pobreza y el más pobre y más sincero será el primero en entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo te pido clemencia y te lleno de lamento si no protejo al necesitado ni comparto lo que tengo? Y tú sin embargo Señor, aunque te siga ofendiendo, siempre me estás esperando en tu casa de San Lorenzo. Y ahora te digo, ¿cómo devuelvo ese amor? ¿Cuál es mi deuda Señor por seguir estando vivo? ¿Qué camino he de elegir? Dime por dónde tiro. ¿Cómo ayudo a otras personas que ahora pasan por lo mismo? ¿Cómo les puedo decir que tu poder eres infinito? Que se agarren fuerte a tus seres, que es el único camino, que tú estás siempre ahí para ayudar a tus hijos, que se llenen de tu misericordia, que te recen con fervor, que aún no está todo perdido, que luchen contra el dolor, que en ti encontrarán alivio, pero que tú no cura. Cura el amor, cura la fe, la fuerza que da quererte. No seré Dios, Señor, quien vaya a ser.